Este video muestra las técnicas generales utilizadas para la recolección de larvas y pupas de mosquitos. Dependiendo de la especie vectora que se esté estudiando, podrá haber ligeras variaciones en las técnicas descritas en este video. Generalmente, las recolecciones de larvas y pupas se llevan a cabo para Determinar las especies presentes en el sitio de estudio Caracterizar los sitios de reproducción preferidos para cada especie Determinar la distribución geográfica de los vectores Valorar las posibilidades de control costo efectivo de estados inmaduros Evaluar la eficacia de una medida de control de larvas y pupas Recolectar muestras para la formación de colonias en un insectario La recolección de larvas y pupas la realiza un equipo de trabajo que elabora cercanamente con las comunidades, como los trabajadores de salud y el personal de laboratorio involucrados en la prevención y el control de enfermedades transmitidas por mosquitos. Dado que la recolección de larvas y pupas se lleva a cabo en una comunidad, es esencial establecer y mantener buenas relaciones con los hogares, líderes y otros miembros de la comunidad, quienes deberán estar enterados de los trabajos entomológicos que se realizarán en la zona. Las localidades o sitios prioritarios de vigilancia entomológica deben ser establecidos por los programas de los países, teniendo en cuenta antecedentes de uso de intervenciones de control vectorial y los recursos disponibles. Los anofelinos se reproducen en diversos tipos de criaderos, por lo que se puede requerir técnicas diferentes de muestreo. Generalmente, los anófeles prefieren agua limpia no contaminada. Los anófeles no se reproducen en ríos o riachuelos con movimiento rápido, ya que las larvas de los anófeles no están adaptadas para soportar el oleaje. Anófeles d'Arlingi prefiere agua limpia y se puede encontrar en pequeños riachuelos con corriente lenta y vegetación flotante, pero también en sitios de cría estancados. Anófeles albimanus se encuentra en una gran diversidad de criaderos, permanentes o temporales, con sol o con sombra y de diversos tamaños. Las larvas de Culex se encuentran principalmente en cuerpos de agua permanentes o semipermanentes y se pueden reproducir en aguas contaminadas y hasta en tanques sépticos. Algunas especies, como Culex quenquefasiatus, utilizan contenedores artificiales. Aedes aegypti se reproduce exclusivamente en cuerpos de agua temporales, como albercas, tanques, sumideros de agua lluvia, floreros, llantas, canales y otros contenedores artificiales e inservibles ubicados en las viviendas urbanas o periurbanas. Las larvas de los mosquitos están usualmente confinadas a las márgenes del cuerpo de agua y no en aguas abiertas y profundas. La recolección se debe llevar a cabo cerca a escombros flotantes, vegetación acuática y emergente, troncos y tocones en el agua y el pasto en las márgenes. La búsqueda en las viviendas debe realizarse en todos aquellos contenedores o sitios de almacenamiento temporal de agua. Cerciórese de la presencia de larvas y pupas antes de la recolección. Los métodos de recolección y equipos utilizados dependerán del tipo y tamaño de los sitios de reproducción a ser investigados. Se necesita un cucharón extensible que permita la captura de larvas y pupas en lugares de difícil acceso, acoplable para fácil transporte y almacenamiento con capacidad de 400 mililitros aproximadamente. Un cucharón más pequeño puede ser utilizado para recolectar las larvas de sitios de reproducción muy pequeños y huecos en los árboles. Las pipetas se utilizan para transferir las larvas del cucharón a un contenedor de almacenamiento, pero también para recolectar larvas de la superficie de sitios de reproducción más pequeños. Para almacenar las larvas recolectadas, se requiere de frascos u otros tipos de contenedores. Usualmente, se utiliza un frasco para las muestras obtenidas en cada sitio de reproducción. Es necesario proceder lenta y cuidadosamente cuando se está en la búsqueda de larvas de mosquitos. Acérquese cautelosamente al sitio a ser inspeccionado para evitar alteraciones que pueden ocasionar que las larvas se hundan al fondo del agua. Acérquese con el sol al frente al sitio de donde se obtendrán las muestras. Esto evitará la formación de sombras que también alteran a las larvas y ocasionan que se hundan al fondo. Las larvas y pupas se pueden encontrar en la superficie del agua entre la vegetación acuática o escombros flotantes. Por lo tanto, pueden ser recolectadas con un barrido superficial del agua. El agua de la superficie fluirá hacia la cavidad del cucharón, pero se debe tener cuidado de no llenarlo completamente para que no se salgan las larvas. Si se altera a las larvas y éstas se sumergen al fondo, espere uno o dos minutos para que vuelvan a la superficie. El número de cucharonadas en cada sitio de reproducción y las especies de larvas encontradas deben ser anotadas para poder calcular la densidad de las larvas, que viene a ser el número de larvas de tercer o cuarto estadio y pupas recolectadas en un número específico de cucharonadas. Las larvas y pupas se transfieren con una pipeta a una botella o a un frasco pequeño. Asegúrese de separar las larvas de mosquitos de aquellas que no lo son. Descarte el agua del cucharón fuera del criadero. Dado que se podrían realizar pruebas adicionales, las larvas y pupas deberán llegar al laboratorio vivas y en buen estado. Las larvas deberán ser transportadas en un contenedor con agua del criadero. Asegúrese que en la parte superior de los frascos de recolección exista una cantidad apropiada de aire para que las larvas y pupas puedan respirar algunas horas. Si el viaje al laboratorio toma más de dos o tres horas, retire las tapas de los contenedores cada dos horas para que los especímenes cuenten con aire fresco. Evite la luz solar directa y sacudidas excesivas. Empaque los frascos cuidadosamente para que no sufran sobresaltos durante su transporte al laboratorio. Un muestreo periódico podría ser necesario para evaluar las densidades de los mosquitos, por lo que podría ser útil contar con una unidad de GPS o un croquis que muestre la posición de los sitios de reproducción en relación a los lugares muestreados. Cada criadero estudiado debe tener un número único registrado en un cuaderno de notas. Bajo este número, registre la ubicación, el tipo de sitio de reproducción, el número de cucharonadas realizadas y la fecha. Han dado un vistazo general de las técnicas que comúnmente se usan para capturar larvas y pupas de mosquitos. Como con cualquier metodología, se necesita de práctica para mejorar la técnica y realizar una metodología de recolección confiable. Para mayor información sobre el manejo integrado de vectores o materiales de capacitación, por favor visite nuestra página web. Gracias. 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 Gracias.